Una semana más nos venimos hasta Más Salud, Más Belleza en las galerías de la calle San Fernando para hablar con su gerente, con Elena Nuevo. Muy buenos días, Elena. Buenos días. Hemos entrado en el mes de mayo y a todos nos entra la prisa porque vamos a empezar a quitarnos ropa o visitar próximamente las playas, Elena, y habéis pensado en ello, ¿no?, con un pack. Siempre tenemos que pensar en ello. Pensamos en lo que va a necesitar el público y el público ahora lo que necesita es, lo que tú dices, ya que se quita la ropa, hay que reducir, hay que reducir de donde sea y como sea. Y hemos creado un pack, reductor, reductor y reafirmante. Entonces, tenemos un poco de todo. ¿En qué consistiría? Porque hay dos modalidades, ¿no?, podríamos decir. Bueno, pues mira, hay dos tipos de pack, ¿vale? El primero, digamos, lo primero que además que se hace cuando se viene siempre es hacer un diagnóstico que es lo ideal para saber realmente con qué tipo de acumulación nos encontramos. Cualquier tipo, cualquiera de los dos packs que vienen en bono viene incluido el servicio al nutricionista, que eso es muy positivo porque, claro, también hay que ayudar en casa. Entonces, la nutricionista además nos va a valorar con su aparatología el nivel de grasa y de líquidos que tenemos. Por lo cual es genial luego poder, en la cabina con la aparatología adecuada, trabajar más en un modo o en otro. Sí, ese diagnóstico ayuda, ¿no? Efectivamente. Luego la persona se va a ir con su dieta, ¿vale? Con su plan nutricional a casa. Y el primer pack, digamos, lo que conlleva es presoterapia, que sabes que trabajamos a nivel de líquidos, trabajamos a nivel de inflamación de piernas, a nivel de circulación. Y luego trabajamos también la criolipólisis, que lo que hace es trabajar grasa. Lo que vamos a trabajar es una zona muy concreta, acumulación de grasa. Y luego lo que tenemos es indiva. Que indiva lo que va a hacer es, indiva reduce pero también a la vez reafirma. Entonces, date cuenta, fíjate que pack más bien elaborado, porque al final todas tenemos un poquito de grasa, un poquito de líquido, a la vez que trabajas la grasa y se vacía, digamos, las acumulaciones de grasa, se queda flacidez en la mayoría de los casos. Entonces, si ya estás trabajando la flacidez a la vez que estás trabajando la reducción, pues el resultado es impresionante. ¿Cuántas sesiones de cada uno de esos tratamientos estarían incluidos en el bono que nos comentas? Pues mira, tenemos dos tipos de bonos, porque también hay, lo que siempre decimos, hay personas de todo tipo. Entonces, hemos creado un bono de cinco sesiones, para personas que necesiten menos sesiones o demás, y un bono de diez sesiones, porque hay personas que realmente necesitan bastantes sesiones para anotar un resultado. ¿Qué incluiría en la presoterapia? Vamos a recordarle a la gente cómo sería el trabajo que realiza el aparato. Pues mira, la presoterapia lo que hace es que son como unas botas, visualmente quiero decir, es como una bota, ¿vale? Entonces, metemos dentro a la clienta, esa bota se va inflando de aire, ¿vale? Va insuflando aire, y lo que va haciendo es, dentro de esa bota hay diferentes depósitos, ¿vale? Entonces, se va hinchando desde, empezando por el pie, sube por el tobillo, pierna y demás, y lo que va haciendo es un arrastre, es un arrastre y se denomina, es un drenaje linfático. Va haciendo un arrastre de líquido y circulación hacia arriba. Entonces, cuando la persona se levanta, lo que nota es una pierna súper ligera, súper descansada. Si tienes acumulación de líquido, notas que empiezas, esa misma tarde empiezas a ir mucho más al baño, ¿vale? El tratamiento más o menos son 25 minutos de equipo, estás tumbada en la camilla, la presoterapia es súper relajante. Hay mucha gente que la ha probado ya y es verdad que sabe que es muy relajante. Y la que no la ha probado, a veces da un poco de miedo el que te metan en un equipo, ahí en una aparatología, pero la verdad es que cuando estás un ratito con ellas, mientras se va hinchando y demás, ven que es muy relajante, muy agradable. ¿Es solamente pierna, Elena? Termina debajo del pecho, eso es. La presoterapia normalmente, hay muchos tipos de presoterapias, pero bueno, lo normal es que termine por debajo del pecho, porque lo interesante es que te vacíe también, te haga drenaje, digamos, y presión en el abdomen, que es una zona muy importante de ganglios. ¿Alguna contraindicación para esa presoterapia? Pues mira, contraindicación, una contraindicación muy clara es el tema de las varices, pero varices diagnosticadas, o sea, por eso también ves el diagnóstico, porque hay personas que te vienen preocupadas pensando que tienen varices y realmente lo que tienen son arañas vasculares, que no es una variz. También es importante que la persona sepa si tiene varices internas, claro, eso también hay que ir al médico que te diagnostique y demás, pero lógicamente eso sucede cuando ya tienes un dolor de piernas constante, bueno, es un proceso más largo, ¿vale? Pero cuando hay una variz que se ve la variz fuera de la pierna, que se ve inflamada, que se ve abultada, contraindicación total, más que nada porque lógicamente no puedes poner una presión. Claro, va muy bien para la circulación cuando no tienes todavía problema de variz, una vez que tienes la variz no puedes apretar, no puedes hacer una presión en esa variz. El embarazo normalmente siempre está todo contraindicado, como ya sabemos. La tensión, también si tienes la tensión alta o descompensada, también sería a tomar en cuenta, te habría que tener en cuenta el tema, a no ser que estés medicada. Si tú, aunque tengas la tensión alta, pero tú ya estás medicada y lo tienes controlado, no hay problema. ¿Vale? El problema es tenerlo descontrolado. Y luego, como siempre decimos, es que al final un centro de estética tiene que acoger a gente sana, realmente, o sea, cualquier tipo de tratamiento que te hagas de cualquier tipo, tienes que estar sana. Entonces, pero bueno, lo importante siempre es que nos cuenten un poco qué tienen, qué no tienen, y se valora y se sabe si se puede actuar o no. Pero esa terapia después iría la criolipólisis. ¿En qué consiste, Elena? Pues mira, la criolipólisis, hemos estado hablando en otro programa anterior, lo hemos hecho en la cabina, habla, lo que trabaja sobre todo es grasa. ¿Vale? Lo que tenemos que trabajar es sobre una zona de grasa. Lo que hace con él, tiene un ultrasonido, que lo que hace es que choca contra las células de grasa y las rompe. Al romperlas, lo que hace es que facilita, que luego tú cuando hagas ejercicio, que por supuesto está obligado, ¿vale? Que cuando tú luego hagas ejercicio, no te vamos a decir qué ejercicio tienes que hacer, pero sí que tienes que hacer mínimo 40 minutos al día. Al menos salir a caminar, por ejemplo, sería... Por ejemplo, efectivamente. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ayudar a que tu cuerpo, al tener las células de grasa, digamos, rotas, facilite ese quemado de esas grasas. Y sobre todo, al trabajar en una zona concreta, se facilita, porque lo que pasa a mucha gente, gente incluso que está en su peso, que va a hacer ejercicio, pero tiene una zona ahí concreta. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay zonas que por mucho que tú adelgaces o que vayas al gimnasio, o que hagas ejercicio, hay unas zonas súper conflictivas que están ahí como siempre. Entonces, eso es cuando va fenomenal la criolipólisis, porque trabajas esa zona. Entonces, la gente sigue haciendo su vida cotidiana y sigue... Y entonces empieza a bajar de esa zona, que es donde tiene que bajar. ¿Las contraindicaciones serían diferentes a las de la presoterapia o más o menos...? Pues, hombre, lo que te comentaba, el tema del embarazo, siempre. Eso siempre. El tema de las varices no importa, porque se puede hacer en... Por ejemplo, tú puedes tener varices en la pierna y se puede hacer en un glúteo o en un abdomen. Entonces, eso no tiene ninguna contraindicación. Bueno, pero sí que hay una contraindicación también. El tema de cualquier medicación hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Y a epilepsia, porque el ultrasonido puede provocar un brote. Entonces, incluso aunque hayas tenido un ataque a epilepsia hace muchos años o muy de joven, hay que tenerlo muy en cuenta. La duración de la presoterapia era de 25 minutos, en el caso de la criolipoxidil. ¿Cuánto tiempo lleva en cabina? Lo mismo, más o menos, aproximadamente parecido. ¿Cuál sería esa última parte del bono que está incluida, Elena? Pues mira, la otra parte es el INDIVA, que INDIVA es un regenerador celular. Lo que vamos a querer trabajar con INDIVA en este bono, digamos, es reafirmación a tope, ¿vale? Para que lo que te comentaba antes, que ya que se va a reducir, que no se quede flácida la zona, porque es muy importante. Hay personas que reducen un montón y luego realmente la visión, de hecho, mira, me lo decía una chica antes, es que baje muchísimo la rodilla, pues se me quedó feísima. Claro, es que realmente vacías mucho la grasa, pero claro, si luego se te queda la zona flácida y demás, pues es una pena, porque realmente si has bajado de grasa, pero el aspecto no te gusta como está. Entonces lo que vamos a hacer con INDIVA es reafirmar, ¿vale? Pero también al final INDIVA no solo reafirma, sino que equilibra, reduce, moviliza grasas, moviliza líquidos. Entonces INDIVA es súper completo en este tratamiento. En este bono, Elena, lo que haces es alternar cada uno de la paratología o tienen que ir sucesivas. ¿Cómo irían? Normalmente se recomienda, sobre todo porque lo que decías al principio, tenemos mucha prisa siempre. Que lo queremos para ayer ya, porque ya hay que ponerse vikingita. Normalmente se recomiendan dos a la semana, ¿vale? Entonces no hace falta que sea ningún día especial, simplemente dos a la semana. Si se pueden hacer alternos, pues mejor. Luego se puede ir espaciando a uno por semana o incluso luego ya una vez al mes. Pero al principio, las primeras sesiones, y depende, volvemos a lo mismo también, depende qué persona y depende qué acumulación, hay que hacerlo dos veces por semana. Eso sería lo indicado. ¿Y serían los tres aparatos en el mismo día? Eso es, eso es. Quitando la criolipólisis, solo se puede hacer una vez por semana. Entonces lo que hacemos a veces en el bono es alternar el día que se hace, un día a la semana se hace la crío y el otro día a la semana se hace doble sesión de INDIVA. ¿Vale? Es otra opción para poder hacerlo la misma semana y no tener ninguna complicación. Pero si se hace más o menos, es hora y media de tratamiento. Dentro del segundo de los bonos, Elena, se incluiría una parte de masaje también. Eso es. Luego hay otro bono que se le ofrece a la clienta también. También efectivamente hay personas que necesitan además de estas cosas, necesitan masaje. Es un masaje reductor, es un masaje bastante fuertecito y muy intenso. Y la maravilla que tiene este masaje es que se hace con la musculatura en tensión. Entonces se trabaja fuerte, se pide que la clienta haga un ejercicio, digamos, para tenerse musculatura en tensión y se trabaja encima. Entonces se reduce muchísimo porque la grasa se deshace súper bien. Entonces lo que tendríamos sería un bono de preso, crío e INDIVA y luego tendríamos otro bono de preso, crío e INDIVA y masaje reductor. ¿Qué sería necesario, como comentabas, en aquellos clientes que necesitan un plus para esa reducción? Eso es. O clientes que necesitan un plus o clientes que necesitan muchísima rapidez. Entonces gente que te dice, pues es que me voy de vacaciones dentro de un mes o 15 días o 20, ¿sabes? Entonces le puedes poner el tratamiento que es más completo y reduce súper rápido. ¿Y ese masaje cómo se realiza y cuánto tiempo lleva en cabina, Elena? Pues mira, ese masaje depende de la zona que se trabaje, suele ser entre 15 y 20 minutos, depende. Porque ya tengo que ser un masaje muy intenso y duele bastante. Sobre todo, claro, cuando tienes acumulación de celulitis duele. De hecho hay que hacerlo antes de la playa y demás porque al principio hay personas que le pueden salir hematoma. Es lógico, si vamos a trabajar intensamente una zona, lo normal es que pueda salir hematoma. Sale mucho menos hematoma trabajando con INDIVA. O sea, cuando hemos introducido INDIVA con este masaje, antes o después, lo que hemos visto es que no sale hematoma. Pero bueno, lo suyo, como la primera vez que viene la persona no sabemos cómo reacciona ese cuerpo, como, ¿sabes? Aunque hay personas que te dicen, me sale hematoma siempre. Bueno, pues trabajando con INDIVA no sale. Entonces, lo suyo es hacerlo en el mismo día, tardas más o menos dos horas. En ese tratamiento del masaje más o menos son casi dos horas. Y el masaje, pues por ejemplo, cuando se hace el abdomen, se pide a la persona que haga un poquito como una flexión, ¿sabes? Como una abdominal. ¿Vale? Se controla el suelo pélvico porque son un poco, son movimientos basados un poquito en pilates. Entonces, se le explica a la clienta cómo se controla el suelo pélvico, cómo puede subir un poquito para, simplemente para tener esa tensión mínima en el abdomen y que podamos trabajar sobre ello. ¿Es difícil? ¿Para quién? Para no ser el lugar de quién ponerme, Lena. Pues mira, es difícil, para la clienta es difícil, sobre todo es como súper novedoso y como muy diferente. Entonces, a la persona la choca mucho y la gusta. Porque claro, a todos nos gusta realmente a veces cambiar, ¿no? Cambiar lo de siempre y demás. Entonces, es muy gracioso porque, efectivamente, hemos estado dando aquí unas charlas sobre suelo pélvico y demás. Pero porque es verdad que hay mucha gente que no sabe dónde está el suelo pélvico. Entonces, claro, cuando te encuentras con una persona que no sabe ni dónde está el suelo pélvico, pues claro, ya hay que explicar desde antes, ¿no? Pero luego hay gente que, por ejemplo, va siempre a pilates y demás, entonces le dices, nada, nena, contra el suelo pélvico, sube un poquito, entonces ya lo hace sola. Luego, a la hora de estar a este lado, es un trabajito intenso. Sí, porque al final son 15 minutos, pero tú necesitas también que la otra persona esté todo ese tiempo en tensión. No se hace todo ese tiempo en tensión porque se van haciendo repeticiones. ¿Vale? Normalmente hay que ver también... Vamos, como hacer una sesión de abdominales intensa, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que también además se nota el nivel de cada una. Claro, hay personas que te aguantan 10 segundos tranquilamente y hay personas que a los 3 segundos es como que... Espera. Entonces al final se va viendo un poco cada persona como su nivel de aguante del ejercicio y demás, pero no, no, si te aguantan 15 minutos, fíjate tú, pues ya no tenía... Yo no tenía ni que hacer nada. Lo soy yo ya, es que ya lo haga. Pero sí, 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 se hacen repeticiones de 10 segundos más o menos. Se descansan 3 segundos abajo y se vuelve a hacer el ejercicio. Y mientras yo ahí dándole el abdomen. ¿Y el masaje sería un masaje tradicional? No. No. Se realiza, normalmente se realiza con aceite porque es lo que más resbala y se trabaja con los nudillos. O sea, imagínate ya lo que te estoy diciendo. Se trabaja con los nudillos, por eso es lo que te digo, es muy fuerte porque cuando tú trabajas en un masaje normalmente empiezas con el tema de los deditos, digital, que se llama y demás, ¿no? Cuando tú pasas al nudillo ya es... ¿Y se puede hacer en todo el cuerpo, Elena? Sí. Entonces, hay diferentes tipos de ejercicios, depende de la zona que quieras hacer. Si lo que te digo, que quieres hacer abdomen, se hace una especie, eso, abdominal. Que quieres hacer cadera, se pone a la persona de lado y se le explica y demás cómo subir las piernas para que la zona que vas a trabajar se tense. Que vas a hacer glúteos, se pone a la persona boca abajo y se la pide que suba la pierna en tensión. Además, dentro de eso, dentro del mismo ejercicio hay diferentes opciones. O sea, que sería como una clase de gimnasia prácticamente en el centro de estética, ¿no? Totalmente. Hay gente que me dice que ella viene aquí y yo la trabaje, no trabaja. Que ella no quiere venir a trabajar a la cabina. ¿Cuánto tiempo lo lleváis haciendo, Elena, este tipo de masaje? Pues... Pues igual ya a 6-7 años. Empezamos con un... Este masaje yo lo aprendí porque hay un chico que viene de Valencia que lo desarrolló él. Se llama Paco Navarro. Y él tenía... Él creó todo un tratamiento acorde al masaje. Y entonces era un tratamiento que se realizaba con barros, con sal del mar muerto. Era impresionante. Impresionante. Le reducía... Era, vamos, una cosa además súper novedosa. Claro, no todo el mundo se prestaba a hacerlo porque lo que te digo, duele. Duele, es molesto y en algunas ocasiones sale hematoma. Lo que te decía, cuando luego yo he empezado a trabajarlo con Indiva, me he dado cuenta que es que el tema del hematoma prácticamente se elimina, ¿vale? Pero duele. Entonces, eso sí, la persona que empezaba a hacerlo y veía cómo reducía, bueno, esa no lo deja, claro. Pero sí que es verdad que la mayoría de las veces la gente quiere venir, tumbarse y que se lo hagan. Bueno, ¿qué tiempo necesitamos entonces, Elena? Por ejemplo, aquellas personas que nos estén viendo. Estamos a principios de mayo. ¿En cuánto tiempo vemos resultados? ¿Qué bólogos puede venir bien? Aunque está claro que necesitas ese diagnóstico del que hemos hablado al comienzo. Efectivamente, se necesita el diagnóstico porque es que fíjate la diferencia entre todo el mundo y las zonas. ¿Sabes? Hay zonas que hay veces que hay adómenes que son conflictivos porque metemos... Se mete también el tema hormonal, ¿vale? En el momento que tenemos una persona, una mujer con menopausia, premenopausia, ahí ya todo se complica. Quiero decir que se alarga más en el tiempo. Aunque te digo que también se ve desde súper pronto los resultados. Desde la primera sesión normalmente ya ves una diferencia, ¿vale? Desde la primera sesión. Entonces, en un mes vas a ver una diferencia. Porque claro, si tú haces en un mes como tienes que hacer las dos sesiones semanales, en un mes es que no te vas a creer cómo ha cambiado tu cuerpo. Bueno, pues Elena, una semana más. Muchísimas gracias. No sé a qué esperan si todavía no tienen el bono porque está claro que los resultados se notan. Ha aparecido el teléfono por aquí durante la charla, así que esperamos que hayan tomado buena nota. Elena, una semana más. Muchísimas gracias por recibirnos. A ti. Y nos vemos en próximos programas. Gracias.